Mario le daba una repasada a los palos para Enrique, número uno. ¿A dónde tiene? El cacique con el Pedro Galeano, nada menos. Ahí lo tenía el churro. Salió, mirá qué lindo, qué linda estampa. Se va quedando el hombre. Aplaudes a lo dicho y le ganó al último tiempo, tiempo. De un recaudo cualquiera, te va a costar, te va a costar. Porque es con vienda de la boca. Y escuela, escuela de pingüera corto, escuela de pingüera corto. Si fuera con escuela larga, salió otra cosa. Me voy, me voy, me voy, me voy al palo dos. Salió, salió, salió por tal el señor. Ahí está trabajando en la revocura. Se volvió sobre sus pasos. Vamos a ver, vamos a que llegue, vamos a que está la ginetera. Tiempo, 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 tiempo. Le echo el do, le echo el do, le echo el do. El aplauso, el aplauso, el aplauso. La vuelve por tal el desarrollo. ...mando orden en el palo número dos. Se va, se va, caballeri. El chico de los palos de la barriga lo sacó. Quiero quedarme en el lomo, yo también le dije. Le dice que no. Se suspendía en el aire el animal. Le voy a ganar, no tiempo, no pegué más, no pegué más tiempo. Tiempo, tiempo de guineteada, tiempo de aplausos a Anillo. Tiempo de ir al palenque número cuatro. ¿Dónde está el amigo Guzmán? Me largaron el uno, me largaron el uno, señores. ¿Está largado? No, estaba largado el quinete. Atención que se va a ir el cuero tendido. Emiliano Lali, ¿cómo ha pegado el cuero tendido? ¿Cómo ha pegado? ¿Cómo les gusta el cuero tendido? ¿Cómo les gusta a estos chicos? Ahí está todo listo. Atención, señoras y señores. Se va cerrando en un ratito nada más la rueda del cuero. El cuero tendido. Queda, queda el vástil encima. Queda el broche de oro en el pelo limpio. Ahí arrancó las cuatro montas especiales. Ahí arrancó. Lo he hecho volante el cuero. Lo está girateando en el cogote. Vamos todo día. Aguanta, vuelve el cuero. ¡Qué barbaridad! Tiempo, 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 tiempo. Bien, bien, bien. Lali en el 2, Brian Gómez en el 3 y el Cato Zamacona. Pero están cambiados. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, ahí estamos, señoras y señores. José Luis Andaraca, como a Pastas de Campo. Ahí lo tengo el Cato Zamacona. Lo tengo el Cato Zamacona cuando guste y cuando quiera. ¡Ay, le brilla el Cato Plata! Señoras y señores, salió como buscando el campo locuro. Vamos a ver qué pasa de un lado al otro. Sí, señor, la va ganando cómodamente. Ahí está, soy como a Brojo Paicuero. Gritos en el Cayetano. ¡Tiempo! Manta a nosotros, la va a relatar. ¡Vantino Viedo! Ahí estamos, ahí estamos. Se fue. Se fue Emiliano Nari, un caballo gateado. De clina y de cola. El marlo lo pasó para adelante. Iba apurado. Le tiró una patada a las espuelas. ¡Che! Le tiró una patada a las espuelas. Se pateó a los bancos el gateado y lo bajaba a Emiliano. ¡Suscríbete al canal!